Vale, una ha muerto Una ha muerto Uf, tía, va a tener otro 4, nene Van a subir, eh Vente, vente ¿Dónde están, tío? Me he cargado una abajo, eh ¿Os habéis cargado alguno? No Vale, una abajo, abatido El otro, abatido El otro, muerto Vale, eliminado ¿Queda uno, no? Muerto Ya está, ¿no? ¿Te ha dado el equipo? Sí, sí, ya está Yo me he cargado dos, eh Se ha ido, se ha ido, se ha ido para allá El marca para allá Oye, coger aquí de todo, tío Tiene aquí de todo, eh Venga, venga, venga Escucha, cerra las puertas Seguimos aquí Ya no hace falta ir a por el armamento, yo creo No, toma ¿Quieres chapas? Toma Yo le he dejado ahí tres Escucha, el trophy mierda, tío Es que no había visto que lo habías tirado, tío Menos mal que lo has tirado, eh Si no, no nos revientan, eh Es que cuando habéis ido el armamento Los he visto por aquí, tío Es que está viniendo la gente, tío Vamos a quedarnos aquí Eh, tenéis una placa Toma, toma, toma Toma, toma Había que comprar Tío, tenemos muchísima pasta, tío Teníamos que ir a comprar placas, tío Bueno, es que no hay ninguna tienda, tío Bueno, ahí está Ahí no había nadie, ¿no, tío? Vamos, ahí no había nadie Vamos, nos movemos Compra, compra placas, eh Compra una caja de placas para todos Sí, sí, sí Compra una caja de placas y Sí, tíralo Hostia, que hay cajas, tío Sin abrir, tío, esto está sin lootear, eh Yo me voy a pillar, yo me voy a pillar Mira, aquí tiene su... Espera, a ver Ven, ven, pero con las placas Las placas dadlas aquí dentro, tío Ah, no, volvemos a la casa, ¿no? De casa, a la casa Ah, vale, vale A la misma casa, ¿no? Vale Pero que no... Sí, porque tenemos el hidroestrófico Verás, verás Eh, no lo sé ¿Cuál era, tío? ¿Cuál era ahora? ¿Era esta, no? Esta ¿Esa? Sí, sí Sí, sí, era Nos hemos ido un segundo Y ya verás Y estará arriba Nos han robado la casa Venga, entrar, que voy a cerrar Correr Cerrar las puertas Corre, corre Entra ahora y cierra Vale, suelta la caja de placas, tío Esto es de la caja de placas Mola Tío, está bien, ¿eh? Ya se ha roto un este Falta el tallo Fuf, pues lo he tirado a la vez, ¿eh? Va a romper ya Uf Va a romper ya ¿Cuántas que yo he hecho, Vales? Yo dos Yo cero Cero, cero, cero Nos lo hemos cargado Con la M13 de Albano Madre mía, cómo mata este alma, tío Cada mí me gusta más Albano Madre mía, cómo mata He matado a los dos aquí, papá Pasa que hay veces que galaguea esto, tío Y le vacías las 60 balas, tío Y no cae, tío Ya se ha roto, tío Ah, no ¿Qué ha pasado? Se ha roto La caja de Escuchar, atentos, ¿eh? Ya que no tengo miras, me pido la granada Oye, espera A ver dónde acaba el gas Espera un momento, chicos ¿Una cosilla ya pintada? ¿Dónde están? Ya no están Ya no están Con los C4 Mejor Por que darle la nota Bueno, hasta los agujeros que hay en el suelo Oye, oye Acaba en TV Station, tío ¿Por qué no vamos y vamos ahí donde decías tú? Acaba ahí, tío Mira, no lo veis Acaba ahí, tío Sí, pero para la gente ya Ya, ya, pero hay que hacer Pero entonces Mira, esa casa está mal, ¿eh? No tenemos propiedad Tampoco Yo O nos metemos en una casa grande O nos quedamos fuera, ¿eh? Porque yo no me quedo en una casa pequeña Porque es que antes Para ir a la salita esa de TV Station Tenemos que tener un propiedad Oye, no hemos comprado Oye, no hemos comprado máscara, tío Yo no tengo máscara, tío Joder No, yo tampoco Esperad un momento Vamos a esperar a que vengan, tío Gente aquí Sí Vamos a esperar a que vengan Aguantamos un poco el gas Y vamos avanzando con el gas, tío ¿No creéis? Hacia la montaña ¿Dónde? Sí, sí, sí Pero avanzando Pero avanzando con el gas Lo que pasa es que si hay francos en TV Station Los van a joder, tío Sí, eso sí, es verdad Vale, viene un equipo por aquí también, ¿eh? Para abajo Vale, si no los tienes a tiro No los tires No, no Se van a ir detrás de la montaña, tío Y los del TV yo tengo hasta que racimo, ¿eh? Unas malas que se los tiro Pues si ves, si ves Te digo una cosa Ni más o María No No, marco Si en TV Station miras el techo Si hay gente lo tiras, tío Porque es que no Eh A 50 metros Han entrado, ¿eh? Aguantar ahí, ¿eh? Y a la derecha también, ¿eh? Izquierda y derecha A 10,3 Hay uno abajo Dejadlo Dejadlo, déjadlo Dejadlo Viene otro por la montaña, ¿eh? Ya no me sale en entrada No Pero, ¿dónde dices que estaba dentro de la casa? Es que se me ha ido uno por ese lado, ¿eh? Eh, está aquí, está aquí Está ahí Sí, sí, sí Está ahí, ¿eh? Dejadlo Sí, cuando vaya el gas, ¿eh? Pero vamos por la derecha, ¿eh? Espera, a ver si me muevo por la derecha Hay una izquierda, ¿eh? Hay una izquierda Y derecha, tío Vamos, vamos, vamos Tira, tira, tira Vale, vale Vale, ¿por dónde nos vamos? Venga Viene gente, ¿eh? Por detrás, ¿eh? Vale, aquí estamos dentro, ¿eh? Aguantar Sí, pero aguantar Aguantar que estamos dentro aquí Espera, espera El de la derecha Vale, agacharos, agacharos Que no os vean Agacharos En la casa hay gente Se están pegando Vale, déjalos Por la derecha, por la derecha, chicos Por la derecha, ¿eh? Sí, 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 sí Tenemos que movernos, tío, un poco, ¿eh? ¿No? ¿No queréis? Está solo, ¿eh? Vamos a dejar que se... No, hay que pasar a la derecha Tenéis que mirar unos a derecha Y otros a izquierdas Tío, vamos por la de la derecha, tío Yo creo Sí, 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 sí Que hay menos gente, tío Vamos Bueno, vamos por puntos Que quedan 10 segundos, ¿eh? Que quedan 10 segundos Pero podemos ir por... Tíralos un ataque No, no, pero no están, no están, no están, no están, ¿eh? No están, no están A veces tienen que ir pa' punto, tío Si ellos... Si ellos van a venir por aquí abajo Mira, por aquí, aquí Les tenemos cogido la... Están arriba, están subiendo arriba Míralos Tío, claro Claro, es que lo había visto, tío Y el otro, hay otro, ¿eh? Tiene que haber otro, ¿eh? No, 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 era ese Viene, 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 viene La tormenta, vamos Vamos a TV Station, tío Yo creo, ¿eh? ¿No queréis? Sí, tenemos que ir Tiene un ataque, tío, arriba Ahí, ahí En TV Station, arriba, arriba, arriba Tíralo arriba, que hay francos Tíralo arriba Tíralo ya Así podemos meternos Venir Venir, venir, venir Vamos, vamos, vamos Ha entrado uno, eh Tenemos que entrar, tenemos que entrar hasta luego Hay clemo, hay clemo, hay clemo, hay clemo, hay clemo, hay clemo, eh Tío Eh, por detrás, cuidado, eh Ahí se van a venir Escucha, bordeamos, bordeamos Bordeamos, tío, bordeamos mejor Bordeamos por la derecha, ¿no? Espera, Andrés, Andrés Venir, venir de arriba Venir por aquí arriba Sí, porque aquí está la esa, ¿no? Espera, tengo Espera, tengo Tengo un... Eh, está aquí Joder Le ha batido No, pero... Vale, vale Joder, casi me mata, tío El hijo puta Déjame... Bueno, espera Sí, tío ¿Este qué tiene, tío? No, no, no Ven, ven, ven Ven, ven, ven Venir aquí Venir aquí Había un arriba con duales, tío Dejadlos arriba Tira otro ataque arriba Tira otro ataque arriba Sí, sí, vamos a salir Pero por la izquierda Y tira un ataque Tira un ataque Tira un ataque Vale, vámonos Vámonos Atrás, atrás, atrás Me mata Ya, pero tenemos que seguir, tío Van a salir aquí, tú Van a caer aquí, ¿eh? Me va a superlar la... Ya, ya, pero tienen que caer Cuidado con los de atrás Que me han matado, no, eh No, no, no Me han dado, tío Estoy aquí Lo muero, lo muero, lo muero, lo muero No, no Llega, llegas, llegas, llegas Me han matado, tío Llega, lleva aquí, me salva Intenta llegar, intenta llegar Vale, vale, vale Estáis, estáis bien, ahí, ¿eh? ¿Veas placas? Sí, sí, tengo, tengo Agacharos, 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 coño Agacharos Aguantad ahí que se maten, tío Os quedan 11, ¿eh? Tres equipos, ¿eh? 4 y 4, 8 Estamos dentro, ¿eh? Sí, quedaros ahí, ¿eh? Sí, estamos dentro Se metan entre ellos No, no disparemos, no disparemos Se maten entre ellos A ver si vienen por arriba tendrán que disparar Sí, sí Pero, pero, que te vean, que te vean Si no te vean, no dispare Diez Yo lo voy diciendo, diez Diez enemigos Sí, pero tiene que acuflar Espera, 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 espera Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Vale, ahí Van arriba, se han tirado, se han tirado para atrás de la feo, ¿eh? Van a... Corre Os quedan dos equipos, ¿eh? De cuatro, ¿eh? Métete ahí, abajo, abajo Creo que está en izquierda, izquierda abajo Ahí, ahí Ahí Bueno Muerte Vale, os quedan tres Os quedan tres Te viene por ahí, ¿eh? Ahí, 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 tío Matarle Vale, os quedan dos, ¿eh? Dale, dale Os queda uno, ¿eh? Espera, hermano Lo tengo de la casa Os queda un tío, ¿eh? No os juntéis tanto No os pegáis tanto, tío Que os pueden matar a los dos Yo creo que está por ahí, sí ¡Buena! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese! Ahí está, coño Ahora sí ¿Cuántos esta tarde, chicos? Bueno, ya tengo que subir los dos vídeos ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué buena, coño! Ya tengo que subir los, tío Ahí, estábamos Estábamos behind the news world Sí, tío Y yo siempre morimos en la final, ¿eh? Bueno, ayer maté a alguno, tío Pero bueno Al final Pero bueno, está bien Espera, no le des para atrás Que voy a grabar Behind the news world El albano en las finales tiene... Es de hierro, ¿eh? Es de albano, ¿eh? Sí, tío Luego estoy de un manto, tío Pero... Bueno, quedan pocos Buena, buena 2-4-4-2 No está mal, no está mal Vale, voy a grabar